¡Detrás de la línea, por favor! Oye, anoche vi esta Star Wars, la de... El ataque de los clowns. ¿La has visto? Sí, me gustó, lo que pasa es que eché en falta a Chewbacca. Me recuerda a una novia extremeña que tuve. Bueno, pues total, que vi la peli, ¿no? Y luego estaba ahí cenando tranquilamente y me dio por pensar... ¿Qué, qué cenabas? O sea, que marda. No, hombre, cuéntamelo. Pues cené una tortilla de atún y una pera pelada de postre. Y total, que ya estoy ahí, después cenando. Y me dio por pensar porque digo, así con este cerebro que yo tengo de artista privilegiado, digo, a ver si lo mismo puedo mover las cosas con la mente y no lo sé, y me inter... Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué te ríes? Es que me ha hecho gracia la cena, ¿no? Tortilla de atún, la pera pelada. Que vaya... Vaya mierda, ¿no? Mira que es tonto, ¿no, Frey? Hombre... No, no, hombre, no. Yo estoy intentando decirte que anoche doblé una cuchara con la mente, ¿sabes? Que me la traigo de todo para que la veas. Mira, aquí la tienes. ¿Qué te parece, eh? Y tú me saltas con qué risa lo que comiste anoche y tal. Hombre, por favor. Es que eres muy cerrado, ¿no, Frey? Eres muy cerrado. Tienen ustedes un pedazo de museo, ¿eh? Gracias. Tengo un hambre, tengo un hambre. Llevo la dieta del bebé. Estoy traspellado. Tres días, tres días, con sus noches, tomando potitos. Vaca de jardinera, pera, vaca de jardinera, pera. Ya. Y que nada, 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 ronchar. Es una persona más extraña, ¿no? No, no me cambie el tema ahora. De verdad, Emilio, pero sí que... ¿De verdad qué, jojete? Que te estoy contando cosas importantes. Ya, ya ha visto la cuchara doblar y que... ¿Te parece una tontería la cuchara con la mente? Es que de verdad. Adiós. ¿Pero qué ha hecho usted con el cuadro? Me lo han comido. Me lo han comido. ¿Hambre? ¿Cómo se le ocurre comer el cuadro, hombre? A ver, que la cafetería está cerrada. Usted lo ha dicho. No, ha dicho la cafetería, pues lo he comido. Es una barbaridad. Hombre. Pero, pero, pero... Está muy rico. Está rico, o sea, rico está rico. Lo que lo puede hacer es usted, hombre, ¿eh? Pero vamos, ¿cómo que no? Mire, como que no. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos, es que aquí está, o sea... Pero, vamos a ver, pero... Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso está caducado. Ay, ay, madre mía. Está caducado. Ay, mis hijos. Mis hijos. Anda que no llevaba tiempo colgado el cuadro ahí. Pero está caducado. O sea, está caducado. Caducado. Pasado de fecha. Pero, o sea, cuando las cosas están caducadas, con un tipo de yogur, o... Se lleva colgado ahí. Sí, 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 de chino 18, eso. Bueno, parece porque está rico, o sea... Está caducado. Está caducado. ¿Cómo se encuentra? Fíjate yo, porque lo hizo usted que está caducado, pero yo... Ay, caducado. Ojo. Pero... Está caducado. Pero está caducado. Pero está caducado, pero lo ha gustado. Sí, sí. Pero aunque esté caducado. Un poquito. Puede, puede. Más no lo está, ¿eh? Caducado sí, pero más no. ¿Eh? Está... Al ser barroco. Sabe a caducado, sabe. Pero... Pero está caducado. Pero se puede, se puede comer, se puede comer. Si usted no dice nada, yo no voy a decir nada, o sea que... Esto no lo podemos obviar, esto, ¿eh? Esto hay que decirlo. Yo para que venía aquí pasar un rato, pero vamos, si hay que abonar, se abona, ¿eh?